Hola, estoy viendo aquí tu archivo, lo voy a cambiarle a la vista de lado, a este es front, side, ok, aquí es side. Bueno, lo que vemos aquí es que los pies, primero, cada vez se va haciendo más grande la distancia de la separación, segundo, la cadera se está quedando a veces detenida en el aire aquí, esperando que se muevan los pies. Vamos a mostrar los controles, me voy aquí al Channel Box, activo los controles y vamos a ver aquí en Animation, en este botón, ok, fíjate aquí en cuanto el espacio tan largo que tienes y luego todos los fotogramas que se ven aquí numerados, están demasiado juntos, aquí se ve un bajón así y ok, lo que les pedí justamente que no hicieran es lo que veo aquí, tenemos 1, 2, 3, controles activos, 4, bueno, no, no, no ve tan mal esto, ah, bien, más, ok, vamos bien. Vamos a ver primero este, el que nos falta mover aquí para que el pie se abra, porque no caminamos con los pies rectos, recuerda, esto se pone en azul, mueves acá y lo rodas, es Ball Roll, no Hill Roll, Hill Roll tiene que estar en cero, igual aquí, si tienes y es que lo estás moviendo de arriba hacia abajo, esto tiene que estar en cero siempre, excepción cuando da claro el paso en el aire. Translate Y, bueno, pues es lo que moviste de atrás hacia adelante, este no hay tanto problema, ok, ahora vamos a ver el otro pie, perdón, no verifique que esto esté en 24, ok, está en 24, Auto Key, Auto, Auto, perfecto, cerramos entonces, vamos a ver ahora este en Y, ok, este está muy bien, en cero, y aquí, otra vez, no es Hill Roll, es Ball Roll, está abajo, vamos a ponerle 25, creo que aquí sí es, a ver, perdón, aquí sí es, entonces, habíamos quedado que le ponemos aquí como unos 20, y en todo, para que salga de esta misma curvita, le vamos a poner unos 15, ahí está, y la cadera, si la cadera la moviéramos en Y, aprieto la W y lo muevo hacia abajo exactamente, vemos que, ok, muy bien, la cadera está casi a la mitad, debería estar ligeramente hacia adelante, entre estos dos, y lo subimos otra vez, ¿cómo están las piernas?, aquí tenemos un pequeño problema, nuestra cadera sí está alineada, pero este pie está muy abajo, por eso la cadera, otra forma de corregirlo es hacer la cadera hacia atrás, y ya queda, pero voy a apretar la Z, si quisiéramos, como en tu caso, que veo la cadera está muy echada hacia adelante, lo podemos corregir muy bien desde aquí, por ejemplo, si le ponemos 25, o unos 35, vamos a ver cómo queda, ok, se ve mejor, entonces podemos subirlo, recuerda, los pies casi están, están doblados, este pie, siento que está muy arriba, vamos a ponerle 10 solamente aquí, a ver, unos 15, ok, ahí está mejor, 15 y 15, ok, todavía aquí veo la pierna de atrás demasiado recta, puedo mover ligeramente la cadera hacia atrás, ahí, ok, entonces, ahora, todas estas poses tenemos que corregirlas si nos cambiamos atrás, lo que puedo hacer es, tomar este, apretar Shift, si aprietas este iconito de aquí, desaparece el gizmo, es decir, las líneas de colores que tenemos acá, y le podemos dar botón derecho, Copy, botón derecho, Paste, aquí, aquí no me voy a ir a revisar tus tiempos, ok, no funcionó, Z, a ver, ok, cuando empieces a ver puntos aquí es sin querer, nos vemos al modo Vértex, hay que darle, le di botón derecho, Object Mode, ahora sí, tenemos el Object Mode, Copy, Paste, ok, ya lo copio y lo pego en el mismo lugar, ahora S, y es aquí en la línea roja, botón derecho, Copy, le voy aquí, le pongo Paste, de hecho, puedo sacar la ventana, dando clic en esta rayita con los puntos, y lo que me faltaría mover ahora, Copy, y Paste, bueno, que me dice mi pose baja, mi pose baja, dice que esto está en, cero, y, eh, solo un fotograma más adelante en el once, le vamos a poner cero a este, y ya quedó, ok, reviso esta, aquí ya está bien, siguiente, ¿qué otra cosa tiene? tiene la cadera un poquito hacia abajo, y hacia adelante, este de acá no se puede quedar igual, acá tenemos, treinta y cinco, aquí seguimos teniendo los treinta y cinco, podemos subir con ese valor de Toe Roll, ok, vamos a ponerle números cerrados, diez unidades, y este ya es diferente a este de acá, ahora hay que mover la cadera, no veo por qué, cero, ok, ahí está, aquí están los diez puntos, acá solo queremos un valor, el de treinta y cinco, aquí que se subió un poquito con el Toe Roll, ok, veo otra cosa aquí con las manos, que no hemos movido, y aquí este está, bueno, eh, más grave, ¿no? porque todo se sube, ya se despegó este pie, ok, vamos otra vez por partes, no entiendo por qué razón, no me deja copiar y pegarlos, todos estos tres, que son los que hemos movido, aquí donde lo tenemos bien, eh, copy, está acá, ok, ya lo hizo, entonces, para no estar haciendo uno por uno, nos vamos a esta, donde ya todo está bien, luego, ahora vamos a este, vamos a ver, este pie, ya le habíamos puesto este control del Toe, en cero, verificamos que Y no tenga ningún valor, debe de estar en cero, es decir, no queremos que el pie esté arriba o abajo de esto, este valor de aquí, ya no vamos a mover el de Ball, sino solamente el de Toe, vamos a ponerle unos 20, obviamente hay que mover la cadera, siempre la cadera se adelante, y aquí ya se empieza a preparar, esta pierna no va a quedar completamente recta, ni tampoco la de atrás, deben de quedar ligeramente dobladas, ok, aquí en el punto 11, no se movió la cadera, es decir, del punto que teníamos del 10 al 13, y en el 11 no deberíamos de tener un punto clave, el único punto clave que teníamos es del pie, cuando bajó, entonces, le vamos a dar botón derecho, Delete, para que tome la interpolación de esta posición, a esta otra, ok, aquí, vamos a subirle un poquito más, a ver, en 35, ok, se va jalando aquí, no queremos que la pierna se estire así, vamos a ver por qué está haciendo esto, 35, si lo vemos aquí ocurre bien, pero, el problema está aquí, donde la pierna se está estirando, vamos a rotarle un poquito más, aquí en toe roll, lo que me dice esto, es que empezamos con la cadera demasiado arriba, está tan arriba, que hay que jalar, doblarle más los pies, entonces, lo que podemos hacer es, bajarla un poquito, ok, hasta aquí vamos bien, en el 11, vamos a ver si tenemos, punto clave, solo debía de estar este punto clave, no tenemos punto clave aquí, ok, vamos muy bien, nos vamos ahora al 12, donde la siguiente pose, es nuestra pose, de paso, y, muy importante, en esta pose, y, por supuesto, en todas también, aquí sube demasiado, de este punto clave al otro, este, 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 está muy raro, pero bueno, a estarla ajustando, que hacía, a mano, y, con tantos puntos, en medio de esto, ok, aquí se rompe, otra vez, vamos a copiarlo, copy, paste, ok, ya sé, que está pasando aquí, tienes, demasiados, puntos claves, de un punto clave, otro, es decir, no puede ser, no puede ser, que en, diez fotogramas, tienes tu primera pose, ok, tu primera pose, debería de estar, cuando mucho, en el siete, o en el ocho, considerando que, un caminado, normalmente, o, o, por medio, pues en cuatro, aquí ya tienes el pie abajo, tienes la otra cadera, por eso es que, nos está pasando esto, eso que tienes aquí, un punto clave, del veintinueve al treinta y seis, tienes siete fotogramas, para hacer una sola pose, y igual aquí, del cuarenta y tres al cincuenta y uno, tienes ocho fotogramas, entonces, por eso se nos está, nos está ocurriendo eso, que se queda, parado ahí, se queda aturada la cadera, voy a quitar, este de aquí, para darle mayor continuidad, pero aquí, estamos teniendo esto, es decir, como si, caminara en, paso lento, en cámara lenta, y luego aquí rápido, se para y se mueve, yo creo que necesitas, si quieres evitarte todo esto, necesitas revisar tu video, a ver en qué fotograma, están ocurriendo las cosas, porque, fue lo mismo que les había, recomendado, muchísimo, por favor, hagan sus planeaciones, de acuerdo a su video referencia, si no, pues, qué caso tiene hacer la video referencia, qué caso tiene hacer la planeación, si no la voy a hacer así, ok, aquí, a ver, vamos a ver, bueno, te prometí corregir, por lo menos uno, entonces, sí, esto nos hace, por ejemplo, aquí, otra vez, corregir este, y evitar, ok, se puede, claro, se puede hacer, todo se puede hacer, pero, pues, nos va a llevar más tiempo, estar corrigiendo todo, que hacerlo bien, desde la primera vez, ok, voy a quedarme hasta el, aquí va a hacer el pie, los brazos los voy a corregir al último, ok, ahora, fíjate aquí, cuánto tarda, hasta dar el siguiente paso, este, está yendo hasta el 29, aquí ya debemos de tener, o sea, uno, dos, y por lo menos, el tercer paso, por aquí, no irnos hasta este otro, entonces, revisa muy bien, tu, planeación, ok, aquí, mi cadera, me dice que, fíjate como la curva, es más suavecita, aquí, si subimos este, aquí, está demasiado adelante, ok, vamos a posar los pies, en mi pose alta, este control, no es el kill roll, recuerda que el roll, te mantiene recto, esto de acá, control x, es el ball roll, control v, pero sin el menos, ok, y, 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 cero, para que el pie, esté pegado abajo, entonces, cortemos aquí la cadera, demasiado, arriba, debemos ir enderezando esta pierna, para que quede recta aquí, un poquito más recta, ahí, aquí ya queda bien, el pie, ahora, este de acá, vamos a ver, el pie, que se nos quedó atrás, voy a apretar la tecla S, porque la voy a mover, en Y, y si no aprieto la tecla S, y muevo este, el pie se va a levantar, desde atrás, ok, aquí es un problema, porque, no veo, una diferencia, al apretar la tecla, la tecla S, me sigue dejando la línea roja, pero, si no lo hubiera hecho, el pie aquí, estaría levantándose, por ejemplo, así, de un punto clave, entonces, aprieto la tecla Z, y, de aquí, muevo el pie, lo voy a liberar, poquito, hacia adelante, ahí, ahí, aquí tenemos, que sube, y, y, sube demasiado, ahí, es decir, lo que no queremos, es que se note, esto, que sube, así, de un punto clave, a otro, sino, tiene lógica, y tiene sentido, que, desde aquí, ya se va levantando, un poquito, eso, y, en esta otra, está demasiado, hacia adelante, lo voy a rotar, aquí, también, porque ya había apretado, la tecla S, puedo usar, estos mismos controles, aprieto aquí, ok, veo lo que está haciendo, en vez de usar, el control de rotar, esto de aquí arriba, puedo usar este, apreté W, puedes usar, los mismos valores, por ejemplo, aquí, vamos a ponerle 15, para que sean números cerrados, este puede ser, 25, de abajo, 20, vamos a ver, cómo queda, ok, está bien esta pose, bajamos el pie, por aquí, y vamos a ver, cómo se ve ahora, ok, y bueno, y aquí, en teoría, vamos a ponerle, que el 27, sea nuestra siguiente pose, igual, ya sabemos, que esto va a estar en, cero, esto va a estar en, cero, cero, ok, aquí teníamos como, 35, este de aquí, es este, este era como, en 20, y este de acá, en 15, ok, entonces, mi cadera, está, otra vez, demasiado, adelante, voy a posar, primero, el pie de atrás, ok, hasta aquí, está bien mi pie, hasta aquí, está bien mi pie, ahí ya se empieza a levantar, y a patinar, lo copio, la última pose, donde estaba bien, copio, pego, que lo pego aquí, lo vuelvo a pegar acá, y este de acá, ahí va bien, va demasiado, adelante la cadera, donde mi pie, quedó en la cadera, en el piso, aquí, ok, cero, rota y tx, ok, entonces, el 25, ok, la cadera, está demasiado, adelante, demasiado arriba, demasiado adelante, ahí, si te fijas, ve como va quedando, esta curvita, más limpia, en la parte de arriba, ok, bueno, aquí, no puede ser, que la cadera, ya estaba acá, y luego bajo aquí, lo que podemos hacer, es, quitar, si en el 27, es mi otro punto clave, o mi pose clave, voy a quitarle el 25, entonces, fíjate, cómo se modifica, de este a este, y bueno, en el 29, ya ni hablar, está todavía, demasiado adelante, lo jalamos por acá, ok, no es el 29, cut, 28 por 12, es el 29, 6, ok, hay que hacer que, ahora, no se ha movido nada, hay que ajustarlo, y por lo tanto, se va a ajustar, también, la cadera, si en el 27, tenía mi pose, tal cual, bueno, pues aquí, tiene demasiado alto, este valor, vamos a ver, cuánto tiene, 25 es demasiado, debe de tener unos, 5 tal vez, cuando mucho, es decir, empezar apenas, a levantar el talón, ahora, voy a ajustar, por eso les decía, primero, ajusten siempre, sus pies, porque, si ajustaste la cadera, como fue mi caso, y le voy a ajustar los pies, y luego tienes que volver a ajustar todo, ok, ya puedo quitar esto, delete, y solo corrijo esto, o sea, como esta pose, se va a interpolar, con la de atrás, que tiene un movimiento, mucho más, flexible, de las rodillas, mucho mejor, obviamente, como le quité, valor aquí, pues, nuestra cadera, se, se queda, abajo, ok, y aquí, es que está bien, la, ahí, sinceramente, más arriba, la cadera, ok, y aquí, ahí se ve mejor, voy a corregirle ahora los brazos en los brazos ok, aquí voy a poner mi brazo derecho va hacia acá aprieto la E, ya tengo aquí el punto clave necesito el otro de atrás, aprieto el número 4, lo puedo ver, pero es azul me he puesto un poco de trabajo distinguirlo, aquí está el otro hombro, ok, este de aquí no va lo vamos a borrar, delete, recuerda, este del medio casi lo voy a borrar también, entonces me interesa saber que cuando esté, en este caso en el 27, aprieto el número 5, para verlo así otra vez, si este brazo rojo está delante del azul, sobre un eje nada más, lo mueves hacia atrás y aquí como borré este punto clave pero ya sé que este pie viene junto con este aquí está la marca roja y luego este está más atrás aquí lo tenemos, voy a borrar este ok, simplemente lo ajusto ok, me gusta más el brazo azul porque tiene movido incluso el antebrazo, aquí se nota pero no es necesario animar el antebrazo voy a borrarle todos estos cortes pequeñitos hacen que esto se empiece a ver raro cuando lo estamos animando ok, rotate, vamos a ponerle 0 aquí y lo voy a borrar, se va a quedar ese último valor ok, ya no tenemos nada más delete recuerda que en Maya si apretamos la Q, repite el último comando ok, ahora el antebrazo de este ok, el problema es que aquí el antebrazo ya no se sigue moviendo se lo voy a quitar también vamos a poner delete luego G G, 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 G ok entonces ok, aquí ya no hay más puntos claves si ok, igual los vamos a borrar punto G, 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 G ok, una letra de punto avanzas en Maya aprieto el número 4 y tomo el otro control de lado por eso también sería útil tener tus vistas del lado aquí y el proxy pone una T o pone una R ok, ya aprieto el número 5 perdón el proxy no debe de tener nada entonces ya aprieto el 5 otra vez y ya no tocó al próximo ok, entonces igual aquí toda la, solo deberíamos de tener un punto clave hasta acá y luego cuando hagas el otro paso el regreso está bien entonces en el, aquí no veo una tecla roja apreté la tecla S y quedamos que en el 27 este brazo está hacia adelante entonces si te fijas no necesitas más que dos puntos claves el de un extremo el del otro Maya te hace todo lo que está en medio de esto ok, luego aquí ya veo el control ok, este lo voy a quitar también delete aquí ya tenemos bien esto del brazo no tenemos que mover el antebrazo tampoco y voy a girar la mano esta de aquí igual voy a borrar este delete delete estoy haciendo el play blast sin querer hay que tener cuidado con los botones derechos ok, es esta mano entonces cuando el brazo va hacia adelante tenemos un punto clave lo vamos a borrar ok cuando el brazo va hacia adelante esta mano va girando hacia atrás tecla S para que deje una marca aquí avanzamos otros poquitos y lo giramos más y por esta parte de aquí ya lo ponemos así ligeramente cuando llega aquí antes del 27 el brazo ya está girando hacia allá ok y se nota ahí este pequeño overlap ahora vamos a hacer lo mismo con el azul cuando esta mano está aquí debería de estar así tecla S ya tengo la marca roja bajando la mano voy girando hacia el lado contrario a donde va el hombro cuando llegue aquí esto debería de estar hacia acá cuando llegue atrás debería seguir girando y aquí otra vez un poquito doblado entonces vemos el movimiento de las manos y se ve mucho mejor y por último los dedos tecla G aquí veo perdón tecla S aquí veo que tiene una pequeña marca cuando bajamos los dedos tendemos tenemos la tendencia a cerrar cerrar un poquito aquí en el Master Break esto ok está muy bien que hayas posado y movido los dedos con esto pero con el Master Break fíjate se pone de azul lo jalamos lo arrastramos y ya cerró la mano entonces aquí abre la mano cuando llegue acá en el 27 le ponemos otra vez el Master Break estoy aplastando el scroll del mouse abre ligeramente los dedos aquí se nota más como recoge los dedos los cierra y los suelta aquí lo mismo con este aquí si aprieto el a veces en el proxy también se puede hacer si tiene la T aquí veo sin cambiarme de vista aquí tengo el control de la mano apreté aquí le di la T perdón en los controles no queremos nada es aquí la R la R ya no los puedo tocar pero ya tengo acceso al otro control igual aquí están abiertos los dedos aquí los dedos no es aquí vamos a borrarlo es aquí por aquí deberían de estar literalmente cerrados con el control de Master Break voy a cerrar la mano ok aquí igual muy común nos llega a ocurrir esto no apreté la tecla S aquí la aprieto voy a abrirle el Master Break cuando va la mano a la mitad aquí lo cerramos cuando la mano va hacia acá atrás lo abrimos entonces vamos a verlo ahí están los dedos muy bien igual este de aquí ok bueno pues ahí está lo voy a salvar y vamos a poner BlueCard SaveVars ok no lo salvo porque SaveVars es binario vamos a guardarlo como ASCII y lo ponemos ok revisado vamos a poner aquí ok salvado ok entonces necesitas corregir ya hay corregir un paso necesitas corregir esto de cápsula es bloquear mayúsculas y ya está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!